Y por otra parte, la Comisión Municipal de Ilopango realiza la primera reunión del año para informar a la población sobre este coronavirus. Veamos qué dijeron. Es un trabajo en conjunto de varias instituciones, clínicas y empresas privadas del municipio de Ilopango que están unidas para concientizar a la población de cumplir con las medidas de prevención debido al coronavirus. Y lo más importante, incidir en los cambios positivos en la población sobre la prevención de esta enfermedad. Que esa es la mayor responsabilidad que tenemos todos, de incidir, de promover cambios para prevenir la enfermedad. Cambios sencillos como lo es el lavado de manos, que si estamos enfermos pues que tenemos que consultar el primer día de que presentemos síntomas y no automedicarnos. Y lo más importante, si estamos enfermitos, no salir de nuestras casas. Fue la primera reunión de la Comisión Municipal de Protección Civil. Para dar a conocer la alerta amarilla decretada por la Protección Civil Nacional, sugerida por la Mesa Técnica de Salud. Es el plan que el ministerio tiene, que lo va a sociabilizar a la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango. Son medidas de prevención, todo lo que es el virus, cómo actúa el virus, la profilaxia del virus. La participación de nosotros es, como somos parte de lo que es Protección Civil aquí en el municipio, entonces nos han convocado para la emergencia que se está presentando aquí en el país. Es por eso que estamos presentes, porque nosotros somos parte del trabajo que hacemos a la población. Por su parte, tanto autoridades gubernamentales como municipales hacen el llamado a la población a no creer los falsos rumores que están circulando en redes sociales de casos confirmados del coronavirus, ya que hasta el momento no hay ninguno registrado en el país. Que el rumor que se había dado de posible contagio de coronavirus o sospecha en el país, y especialmente en el municipio de Ilopango, era totalmente negativo, no existe ninguno. Hemos estado reunidos también en el hospital de San Bartolo, hoy en el IS, en donde todas las instituciones prácticamente estamos, y donde alertamos a la población que no haga caso, en donde personas que no tienen, por decirlo así, nada que hacer, están subiendo a las páginas de internet, y donde están alertando a la población en algo que no es verídico. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.